Muy buenas a todos, que pasa gente, como estamos, espero que muy bien Estamos aquí en un nuevo... Vamos a decir, iba a decir en un nuevo directo, pero no, no tenemos un nuevo directo Vale, yo voy a ir a esto, volumen del vehículo, vale Iba a decir en un nuevo directo, pero no, no estamos en un directo, estamos en un vídeo, cosas nuevas que va a haber en el canal, vale Más para adelante lo iré explicando y tal Voy a poner el panel de ayuda, porque aquí estamos jugando desde PC Vale, vale Tiene que desplegar Vale, ahí se despliega la X Y se activa la B, puede ser, vale, sí Vale, estamos jugando desde PC, no veo la que he liado para... Para liarme con los putos mods, y los controles, en fin No he conseguido, he conseguido meter mods, algunos, vale Pero, eh... un momento, voy a bajar el volumen del... del destool que me está matando, tío Vale, he conseguido meter mods, pero no me salen, no sé por qué He estado llevo toda la tarde mirando, he instalado un mapa y no sé por qué no me abren las puertas Digo, mira, voy a hacer vídeo Aunque sea en el mapilla este, ¿sabes? Y vamos a jugar por lo menos aquí Y... nada Ha empezado una granja de cero aquí en el PC, sin el mod del dinero Con lo que nos van dando He conseguido instalar un mod Que es este Es un tractor bastante curioso Pero no sé cómo es este Y suena bastante guapo Quizás me lo compre porque está bastante chulo Y así para granjillas pequeñas y tal Voy a quitar el panel de ayuda Para que se vea esto en condiciones Y... nada Eh... vamos a ver Cómo lo podemos hacer Vale, son i35 Con que termine i5, está bien Lo menos eso Quiero hacer ahora una prueba nueva Vale, en el canal Lo publiqué ayer en el... En el perfil de mi... De mi Instagram Para quien no me siga, pues... Lo podéis ver, ¿vale? Y es que... De momento no voy a hacer directos Voy a hacer directos ¿Vale? Algunos así sarteados y tal Pero en la plataforma de Twitch ¿Vale? Que lo voy a dejar en la descripción del vídeo Por si os queréis pasar ahí eso Y pegaré el aviso a través de Instagram También, para quien no lo sepa Voy a dejar... El Instagram en el... En el canal, ¿vale? Y nada En la descripción, perdón Que se me va la pinza Que estaba mirando una cosa Bien Y a partir de ahí Pues eso Tendremos en el... En el canal Vídeos de... Yo no sé cuántos minutos No sé si a diario o no De momento sí Pero... Me lo vamos viendo, ¿vale? Porque esto tiene más trabajo que un directo Un directo le das a emitir Emites Gravas Juegas Y listo Esto es grabas Es decir, juegas, grabas Editas, renderizas Y sube Y tiene más trabajillo que un directo Pero... Mil veces Y voy a... Y voy a comparar... Quiero comparar los resultados De los directos a los vídeos Y... Vamos a ver El tema... Bueno A ver si alguien me puede echar una mano A través de los comentarios Cualquier cosa Y es que no puedo... Voy a hacer una cosa Un momento Voy a poner aquí a trabajar Lo gráfico que hay aquí A comparación de... De la consola Es horroroso Es horroroso Vale, ¿ves? Ya no me acuerdo Cómo cambiamos el apero Ni puta idea Vamos a poner ahí El trabajador Vale Coño Vale, tengo que poner esto Porque es vacío O sea Veo Inicio Encendé Abrir cubierta la N ¿Verdad? Sí A ver si yo sin querer Eh... A la Y a la semilla Vale Estupendo Vamos a plantar así Para empezar A la deshoja Aquí Actualmente estoy muy limitado A la hora de hacer cualquier Movimiento Pero por el hecho De... De no sabe manejarme Aquí empecé Tío Es la primera vez Vale Así que pido disculpas Por mi torpeza Seguramente me diga Yo que era el motor Es que es difícil Tío Nunca empecé Y menos mal que estoy Con lo básico Era cuando entré Bueno con la magnitud Y eso supongo Que iré bien Pero... De momento Bien Y bueno Y tenía eso Pensado Digo Ocho Ya había Tenemos el canal Un poco alocado Vale Que me lo dijo También un colega Ayer Trabajando Y tal Que es como yo Se lo quiera En el canal Muy desperdigado Muy alocado Y digo Ya tío Lo llevo pensando Un par de días Y... Muy alocado En el sentido De que... En el sentido De que... Eh... Tenemos el canal Y hay mil contenidos Vale Y digo Hostia Pues... Hay mil tipos De contenido Y ninguno Se repite Digo Hostia Pues... Dechándolo Un poco de cabeza Digo Lo que voy a hacer Digo Como siempre Ha gustado En el canal Y demás Pues voy a dejar Farming Vale En el ordenador Que... El farming En el PC Ya sabemos Que es mejor Mucho mejor Que en Play 4 Digo Voy a dejar Exclusivo Por así decirlo De principal Farming Y si quiero ir Metiendo Algunos juegos Más Y eso Pues Lo voy Metiendo Esporádicamente Por ejemplo Ponte Tenemos 7 días A la semana Grabamos 6 Por eso 6 Mínimo 1 o 2 veces Tenemos que subir Farming Para dejarlo Para dejarlo ahí De principal Y vamos a tomar Más o menos Vamos a ordenar Un poquillo Los vídeos Y eso De... Que sean de... De farming Exclusivamente Para dirigirnos A un tipo De contenido En exclusivo Y ya luego Pues iremos Metiendo Diferentes Juegos Vale Pero con Con cierta Normalidad Es decir No voy a No voy a volver a hacer No voy a volver a hacer Subir un vídeo Y ya Dejarse juego No Vamos a seguir Avanzándolo Y tal A ver A ver Que ocurre Y es lo que quiero hacer A ver Que es lo que pasa Ahora Vamos a Acharle En vez de hacer Directos Pues voy a hacer Los vídeos Más curradillos Y eso Y a ver Poquito a poco A ver como vamos Nada En el tiempo Que le he hecho Jogando Quitarle Un par de horas Y editar Y todo el rollo A mi no me hace gracia Porque el tema De editar Pues hay que echarle Horas Algunas horillas El tema De renderizar Igual Cuando yo prefiero Grabarlo Un directo Y listo Nada más Tienes que jugar Y luego se resube Y ya Que lo quiera ver Pues ahí está ¿No? Pero bueno Vamos a probar esto A ver como va Y ya luego Pues Veo que va bien Pues seguimos Con el tema Hacia adelante Obviamente Tenemos ahí Elfía Con el remorte Y aquí tenemos Y aquí tenemos A este Se ve Tena de bien Y va bastante Fino Ah mirad La uve se levanta Voy a apagarla Y este ya Terminaría aquí No sé Que campos tenemos Porque yo Este mapa Lo de guau Bien poco Ni en play 4 Si quiera El control De crucero No se pone Ni idea Vale Extender el tubo A la O Vale Hago el señor Fiat Me hace gracia Que aquí Mira Por ejemplo Movemos la dirección Y no se restablece Hasta que no anda ¿Veis? Ahí está Está muy gracioso Aquí El tema De las balizas Se ve aquí Nomás de estupendamente Ahora mismo No porque no tenemos Baliza en el Fiat Vamos a ver Como se ve Cuando tira Me ha dado un tiróncillo Ahí Pero Creo que es porque Estoy grabando Esto se ve igual Interiores Más o menos Igual En fin Vamos Está un poco mejorado Las cosas como son Más igual Digo coña Que no se mueve Voy a ir a descargar Mi primer Muy primer Remolque Vamos a ver No se si descargarlo O venderlo Yo voy a ver Cuanto tenemos Porque aquí Vamos a tratar De seguir adelante 9400 A ver No he visto Nada Pero bueno Esto es Río ¿No? 315 Solo Bueno Vamos a descargarlo Y cuando terminemos El campo Vamos y lo vendemos Y ya está Los intermitentes Aquí te puede poner Las luces De emergencia También Si no recuerdo mal Son estas Son los cuatro intermitentes Intermitente izquierdo Intermitente derecho Ahí como se ve Se ve estupendo Es una alegría Que se ve así Descargar aquí Eso nos va a ayudar De mientras No me hace mucha gracia Este mapa Pero bueno Es lo que hay No puedo No sé por qué Eso iba a decir A ver si por los Por los comentarios Me podéis decir algo Porque es que no puedo Instalar most Tío En el farm No sé por qué A ver Poder puedo ¿No? Los he instalado Y demás Pero no me No me salen Vamos a Quitar esto Vale Y la plegamos Y vamos a guardarla ahí Porque por aquí Ya tenemos Nada Es un mapa muy grande Pero no tener Ni un cobertiz O valiente Cagá Si instaláramos Pues me Podría instalar Un mapa Y en fin Y bastantes Tractores que he visto Que están guapísimos Vale De estos chiquetitos En fin Creo que me he instalado Uno Yo no sé Lo que le ha pasado Que Vamos a apagar el motor Que no me No me abría las puertas No sé por qué Vale Para esa Hilera Vamos a hacer una cosa Para esa paja Que está hilera En el suelo Vamos a buscar remolques De carga Que no están Aquí No sé cómo se escuchará Si se escuchará bien o no De una rayada Por todo Impresionante La desfilamos Por dos mil Si Vamos a ir A la gran Vamos a ir Vamos a ir A A la tienda Por el Coño Quita Sin querer Hasta que no me haga Un poquillo Con los controles Puf Vale Esto no se puede Restablecer Si Restablecemos Si Vale Coño Te voy a cambiar la tecla Me parece Descender el motor A la E ¿Sabes? De entrada salía en el intro Porque es que Tenerlo en el intro Le encender y demás Es un poco chungo Pero bueno Voy a quitar esto Guardado Ahí está Ahora Se ha escuchado el coche Como si fuera Un De estos A ver Que yo vea esto Vale Si Vamos a ver Vamos a ver Vale Me he jugado Vale Como me manejo Y nada más No sé Que decir Zopla Maribel Y nada Vamos a recoger Las Las hileras De paja Esa Y las vamos a vender Ya sé que nos van Bueno no Vamos a guardarlas Porque Las voy a guardar Por el hecho De tener que Por si tengo Oveja O yo que sé Porque para lo que nos van a dar Las dejo guardar Obviamente No entiendo Voy a ver Si puedo poner En el próximo Vídeo El mando Vale Y juego con mando Porque Con teclado Lo que pasa Es girar Veis Tenemos que dar pulsaciones Ahí Mini pulsaciones Pues se ve estupendo Tío Se ve De categoría Se ve estupendo Vale Vale Uno de los ayudantes Termino de trabajar Vamos bien Vamos Que pasamos muy lento Pero bueno Ahora cambiamos El trasto allí Y ya está Era para traerlo Solo menos Para no quitar A los trabajadores Y bueno Si intento Si consigo instalar Algún mod Mañana O pasado Perdón Lo que hago Es que Eh Jugar en otro mapa Obviamente Este mapa No me hace Muchas gracias Está muy bien Está muy bien Que es así Bastante básico Y Los campos No son Bastante grandes Son medianitos Y se puede jugar bien Pero Quiero jugar Un mapa modificado Esto lo tengo Como bastante visto Y además Que es bastante amplio Por ejemplo La granja nuestra Es bastante amplia Y no tiene Para Para nosotros Albergar Los tractores Y demás Para poder Aparcarlos Así que Coger la puta Garganta Vamos a ver Vale Vamos a recoger Todo esto Vamos a ver Si no tenemos Problemas En recogerlo Que de momento No Yo voy a mal Con esto Entendido Que Transportándolo Por Agu Porque no No he alquilado Una hilera Porque Para no desaprovechar Tanto el tiempo Ya que los vídeos Son Eso es lo que me jode De los vídeos De que Están por un tiempo Porque no puedo Hacer un vídeo De una hora Obviamente No puedo Primero por La renderización Porque renderizar Con un Un vídeo De una hora Te puede llegar A tardar Hasta dos horas O tres Y encima Editarlo Que editarlo Es lo de menos Porque Eh, eh, eh Joder Vamos en ese A ver si me hago Ahí Las putas teclas Que no corréis Eh Por eso quiero Yo Del Del Mando Que Lo que estaba diciendo Renderizar Te llevo Bastante tiempo Renderizando Vale Allá vamos Ahora vamos No sé si me va a dar tiempo No, pero Vamos a poner A trabajar El otro momento Vale Encendemos ahí 914 Espero que no sé No la No está comprando Semillas, ¿no? No Vale Bueno Pues seguimos aquí Recogiendo esto Y además Se ve Va bastante fino El juego Va con bastante Suavidad Cosa que En Play 4 Ni eso En Play 4 Con una jarta de molla Iba como A micro Tirones Y va bastante bien Estoy bastante Desarprendido Por el cambio Que da De una plataforma A otra ¿Sabes? Pero bueno Pero bueno Vale Dale Dale Vamos a recoger Tampoco Tampoco Significa mucho Vale Ahí Ahí Vamos a ver Vamos a ver Si nos deja Sortarlo aquí En el En el silo Por casualidad Que yo me parece A mí que no Pero vamos a ver Que curioso Se escucha El sonido De la bandera Me ha sorprendido Y me estoy a toquer Vamos a poner La ventana de ayuda No me deja No Aquí no Vale Vamos a soltarlo allí Vamos a seguir Más planada Mismo Lo vamos a soltar Aquí Vamos pa'lante Allí Vamos Vamos a Hacer lo siguiente Vale Eh Alisar Aquí Vamos a pintar Eh Tamaño del pincel Y para cambiar Vale Amin Vale Y se cambia Aquí Vale Vamos a pintar Esto aquí Más o menos Más o menos Vale Una cosita Así Está bien Y aquí Vale Vamos a descargar Ahí Y ahí Dejamos la paja Por lo menos Vamos a usar Este espacio Aquí En el mes Sin nada Vale Vale Creo que De aquí Queda ahí Oh Me equivoco Vale 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 Pues esto está Día Vamos a soltarlo Y vamos a desalquilarlo Maraje Artículos alquilados Devolver Si Gracias por tu faena Vale Y vamos a dejar El vídeo por aquí Vale De momento Ya hemos terminado Nuestras primeras parcelitas Mañana Tendréis de nuevo Otro vídeo No sé ya si será De este De farming O si no Ya no lo sé Vale Así que nada Espero que os haya Gustado Una barbaridad Espero que disfrutéis Volvemos al farming Señores Vale Empecé Que ya es más obvio Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Espero que me dejéis Un like Y un comentario De lo que sea Mínimo Hombre Por el esfuerzo Que conlleva El hacer los vídeos Y editarlos Y tal Por lo menos Un comentario De Hostia Hago Pues No sé Cualquier sugerencia Me vale Vale Así que nada Espero que hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Espero que tengáis Buenas tardes Y mañana Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós